Bueno, Juan, cuéntanos, 73 años después estamos aquí en estas tapias del cementerio de la Almudena, ¿no? ¿Dónde tu bisabuelo llegó hasta aquí desde la cárcel de Yeserías? Efectivamente, mis bisabuelos lo trajeron de Granada, a espaldas de la familia, que solo sabían que estaba enfermo por los trabajos forzados, supuestamente para operarlo de una hernia, pero esa operación nunca se produjo, porque el único testimonio que existe habla de otra grieta en su cuerpo que no tenía nada que ver con la de la hernia, y murió prácticamente al instante. Es decir, estamos seguros por testimonios que han recopilado los compañeros de Memoria y Libertad que la cárcel de Yeserías, el hospital penitenciario, era un verdadero centro de tortura y, por supuesto, de experimento de color rojo.